En la última escala de una gira por países aliados de América Latina, el canciller ruso Sergi Lavrov inició el jueves una serie de reuniones en Cuba, durante décadas la más cercana socia de Moscú en este lado del Atlántico. Lavrov fue recibido por su homólogo isleño Bruno Rodríguez y se espera que luego se encuentre con el recién reelecto presidente Miguel Díaz-Canel. El dirigente ruso condenó el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a la isla y se manifestó contra la intención de esa potencia de imponer su voluntad al mundo, indicó en un breve despacho el portal oficial Cuba Debate. Por su parte, Rodríguez rechazó lo que llamó las aspiraciones expansionistas de la OTAN y las sanciones impuestas a Rusia, según el mismo despacho. Lavrov comenzó su agenda oficial con la colocación de una ofrenda floral frente a una estatua del líder independentista cubano José Martí. El canciller ruso llegó a La Habana la noche del miércoles procedente de Nicaragua. Antes había estado en Venezuela y Brasil, donde comenzó su gira esta semana. Cuba tiene una amplia relación con Moscú desde los años 60, cuando se incorporó al bloque de países socialistas que lideraba la entonces Unión Soviética. En los últimos años, resurgió un impulso en el comercio bilateral y los nexos políticos, sobre todo de frente a la hostilidad de Estados Unidos hacia ambos países. Rosalba Ruiz, Associated Press.